En esta ocasión Cero Estrés visita el Animal Fest 2017 para acompañar a perros y gatos que no tienen hogar en estos momentos, pero detrás de ese gran evento hay unos rostros responsables y son el Grupo Azul, por eso me encuentro acompañado de ellos y de Carolina Montialegre. Carolina cuéntanos de qué se trata el Grupo Azul. Hola Ismael, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los queridos televidentes. En efecto, el Grupo Azul, como lo pueden ver aquí, somos un grupo de jóvenes multidisciplinarios preocupados por la salud pública de nuestro departamento, de nuestra ciudad, y no solamente de la salud pública, sino también de la problemática juvenil que actualmente estamos viviendo. Bueno, el Animal Fest 2017, una iniciativa para todos los ibaguereños, ¿cómo nació este proyecto? Bueno, este proyecto nació, lo que te digo, debido a la urgencia de pensar en la salud pública de nuestro municipio y de nuestro departamento. ¿Por qué? Porque nosotros al tener tantos animalitos en la calle sin protección, surgen unas fundaciones que recolectan estos animalitos y les dan un alimento, les dan un hogar de paso, digámoslo así, y lo que estamos buscando con el Animal Fest es brindarles, primero, un rato de esparcimiento súper agradable a todas las familias ibaguereñas, y segundo, poder recolectar una tonelada de comida con el cover que se está solicitando para poder ingresar al evento. Estamos solicitando de cover un kilo de concentrado para gato o para perro. Y bueno, la idea es poder llegar a una tonelada de comida y repartirla dentro de las fundaciones que actualmente están inscritas en el Animal Fest y que recogen los animalitos de la calle. Bueno, cuéntanos, estamos en la concha acústica en estos momentos, pero entonces, ¿cuáles son las estaciones con las que cuenta el Animal Fest 2017? Vamos a tener presentaciones artísticas y culturales, vamos a tener bandas de rock, pop, punk, vamos a promocionar a los artistas locales, vamos a tener al émulo de Yo me llamo, Alzate, al émulo de Jason Jiménez, bueno, música popular, vamos a tener para toda la familia, un stand exclusivo para los niños, para los más pequeñitos de la casa, vamos a tener pintucaritas, recreacionistas, contamos con stand de comidas para consentir a los peluditos, en fin, es un evento espectacular en donde ustedes pueden traer a sus mascotas y pasar un día muy agradable. Bueno, pero yo sé que con este festival todos van a estar interesados en seguir buscando estas iniciativas del Grupo Azul, ¿cuáles son las redes sociales y los números de contacto por si también algunos están interesados de que pronto ven a adoptar alguna mascota y acercarse y apoyarlos totalmente? Como te decía, nosotros no solamente trabajamos un tema de adopción o solamente trabajamos temas animalistas, sino que aparte de eso trabajamos temas ambientalistas, talleres de liderazgo juvenil, emprendimiento empresarial para jóvenes, somos un grupo multidisciplinario y nuestras redes sociales se encuentran Facebook como Grupo Azul Ibagué, Instagram, Twitter, bueno, todas las redes sociales como Grupo Azul Ibagué. A los teléfonos que nos pueden llamar es al 314-416-4113, 314-416-4113. Bueno, entonces, ¿cuál es la invitación para todos los que nos están viendo en este momento? Bueno, la invitación súper especial es que para el próximo Animal Fest, para el 2018, podamos contar con una participación masiva de todas las personas que nos están viendo en estos momentos, poder contar con su apoyo, no solamente conformarnos con el kilo de comida o con el kilo de concentrado para el ingreso al evento, sino que podamos tener un donativo un poco mayor, de muchísima más caridad. Y bueno, agradecerles a ustedes por venir a hacer el cubrimiento de este evento. Y ahora les voy a dar simplemente tres razones por las cuales ustedes deberían adoptar una mascota. La primera, las mascotas mejoran nuestra salud. Compartir y hacer ejercicio con nuestros animalitos disminuye el estrés y mejora la presión arterial, además de que jugando se pueden realizar actividades físicas que mejoran tu salud. Dos, las mascotas mejoran nuestra capacidad mental. Tener una mascota es tener un amigo en casa, por lo tanto, los peluditos refuerzan tu autoestima hasta en el peor día, además de que con su compañía evitas la soledad y la depresión. Tres, las mascotas refuerzan nuestras habilidades sociales. Nuestros peluditos fomentan la empatía, el cariño y la interacción. Por lo tanto, nos ayudarán a ser más extrovertidos y a acercarnos a otras personas.